... Esta reunión surge por la inquietud de varias instituciones, ¿no es cierto?, de cómo poder trabajar en conjunto para garantizar los derechos de los niños y adolescentes. Entonces, sabiendo que existe la ordenanza que reglamenta la conformación de este consejo, nos reunimos ayer por primera vez, así que lo que estuvimos haciendo es leer la ordenanza, estuvimos viendo que lo que indica la ordenanza en cuanto a las instituciones que tienen que participar quedó un poquito desactualizado porque hoy hay otras instituciones que han surgido en la ciudad que no estaban incorporadas. Entonces, bueno, nos dedicamos a eso, a ver quiénes faltaban representar de las distintas áreas. Así que incluimos instituciones que tienen que ver con la educación, con la salud, con la justicia, que en su momento no estaban nombradas en la ordenanza. También estuvimos hablando de cuál sería la función del consejo y tratar de definir de qué forma cada institución intervendría ante algún caso. Y pusimos como próxima fecha de reunión el 15 de noviembre para poder ya tratar de definir, de conformar el consejo y de ver cómo se realizaría la elección de las autoridades. Dentro de la ordenanza, ¿qué funciones establece para este consejo y qué es lo que ustedes quieren definir en ese sentido? Bueno, el consejo tendría un presidente que en este caso siempre está representado por el Ejecutivo, por el Intendente. Después habría un vicepresidente, un secretario y la idea también es agregar algunos vocales. Las funciones que tendría el consejo siempre están orientadas a garantizar que se cumplan los derechos de los niños, de los adolescentes y, por supuesto, de la familia. Y desde el lugar de cada institución. Cada institución tiene un fin específico. La idea es que ante cada caso, cada institución aborde desde su área sin intrometernos, ¿no es cierto?, en el área del otro y de esa forma se garantizan de que todos los derechos se estén cumpliendo, desde la salud, desde la educación, la asistencia, la recreación, el derecho a la identidad, todos los derechos que tienen los niños. ¿Actualmente cómo se da ese trabajo para la contención de los chicos? Bueno, todas las instituciones reciben diferentes casos. En nuestro caso, desde la Secretaría de Acción Social, nosotros tenemos consultas de personas que se acercan espontáneamente a la Secretaría, nos llegan oficios donde los jueces nos piden que desde la Secretaría se apliquen las políticas sociales municipales, nacionales, para garantizar los derechos. y es allí donde nosotros intervenimos con la trabajadora social, se hace la visita, se hace el informe y en el caso de que necesitamos articular con otra institución, bueno, hacemos esa conexión. Y el resto de las instituciones de salud, de educación, realiza lo mismo desde su área. La idea de esto es que nos hemos encontrado ayer comentando algunos casos de entre todos que como no existe, digamos, este espacio, no existía este espacio de reuniones donde todos podamos poner las inquietudes de estas problemáticas, muchas veces nos encontramos que cuando alguien, cualquiera, cualquier institución llega a abordar un caso porque un vecino nos contó que piensa que está en situación de vulnerabilidad, que puede haber una situación de abuso, etc. nos encontramos en algunos casos como que diferentes instituciones han intervenido pero no nos hemos comunicado. Entonces pensamos en ese caso que por ahí ponemos, revictimizamos, ¿no es cierto?, a los niños o a la familia y que todas las instituciones siempre vamos y volvemos a preguntar lo mismo y sacamos fotos y como que entonces muchas veces nos pasa que ellos sienten que todos vamos pero nunca llega a la solución. Lo que se busca con este espacio y con estas reuniones es eso, de que todos sepamos que ante un caso, qué es lo que cada uno puede realizar. Y muchas veces no es necesario que todas las instituciones vayan, sino que con un informe y el resto se entere después, cada uno actúe desde su área. ¿Son muchos los casos de niños que requerían de este espacio como para abordar su problemática? Y sí, nosotros constantemente estamos recibiendo sobre todo oficios de los juzgados donde nos piden, como te dije hoy, de que apliquemos las políticas para garantizar los derechos. Después, bueno, una de las instituciones nuevas que hay en El Dorado que es el CEPROMU, si bien ellos se ocupan de lo que tiene que ver con la violencia, muchas veces lo que nos comentaban ayer es que por ahí llega la consulta o la denuncia de una mamá que es golpeada, pero atrás de eso están los niños. Entonces ellos se ocupan también de sostener, ¿no es cierto?, con sus profesionales la situación de los niños que también viven esas experiencias. ¿Había algún obstáculo preciso por el cual no se puso en práctica en su momento este consejo o fue una falta de acción nomás para poder llevarlo adelante? En algún momento, no sé exactamente en qué año, se realizaron algunas reuniones y después se fue perdiendo. Sí lo que destacamos ayer, todos los presentes, los que estábamos ayer, estamos comprometidos, esperamos que las instituciones que vamos a sumar también lo hagan y lo que nos quedó claro es que es una decisión, primero política, segundo personal, de la persona que va a representar a cada institución. Por eso también hablamos por ahí de modificar alguna parte de la ordenanza, de que la institución no obligue a alguien a ir a representar, sino que dentro de la institución haya alguien que esté decidido a participar porque se va a involucrar con el tema, porque es un profesional o algún representante que está trabajando con ese tema. Y bueno, lo más importante es la voluntad que tenemos de que esto siga porque es un beneficio para todos, para los niños, para su familia y para nuestra comunidad.